Seremos tan fuertes como unidos estemos y tan débiles como lo dividido que estemos J.K. Rowling Hola, muy buen día, por aquí les habla Manny León Onichango, director y fundador de Orientación Yoruba Hoy vengo a conversar con ustedes un tema que en los últimos meses me ha llamado mucho la atención de los movimientos que vengo visualizando en distintas redes sociales y las actuaciones de nuestros abures, tanto a Voces como a Uoros en estos medios quiero primero felicitar a todos aquellos que dedican su tiempo a enseñar, a guiar a enseñar la buena hocha, a enseñar el buen ifa, a enseñar la buena religión pero también quiero llamar a reflexión a aquellos hermanos que se ponen a jugar el reto al conocimiento con otros nosotros deberíamos de terminar de entender lo que nos quiere decir ifa en las diferentes letras del año si nosotros analizamos las mismas en los últimos diez años todas se enfocan en un punto común y ese punto común es la unión es triste ver en las redes sociales como hermanos contra hermanos se dicen cosas que lejos de edificar lo que hacen es destruir, separar lejos de impulsar a estas nuevas generaciones a estudiar nuestra filosofía de vida y religión lo que hacen es alejarla yo observo que en otras tendencias religiosas no existen, por lo menos no las he visto en youtube y en diferentes redes sociales de que un religioso o otra tendencia hable mal del otro siempre se enfocan en el mensaje que quieren dar llámese dios, llámese jehová, llámese olodumare, llámese como se llame señores copiemos lo bueno de los hermanos de otras religiones ¿cuál es lo bueno? lo bueno es vamos a edificar, vamos a unirnos recordemos que nosotros nos dicen mucho en consultas o en líneas generales lo que significa el refrán de Ogunda la Masá que dice que en la unión está la fuerza también recordemos que en Ifá hay un signo específico que nos dice Obbedí la sabiduría está repartida ¿por qué no nos unimos y somos más sabios todos para que dejemos un mundo mejor? ¿cuándo vamos a comprender que el mensaje de Ogsa y Ifá es que unanse crezcan para que tengan un mejor mundo? ya dejemos al lado esos osobos que viven dentro de nosotros que es la arrogancia, que es la avaricia, que es el protagonismo del yo te piso, quítate tú para ponerme yo vamos a dejar eso yo a un lado señores vamos a aprender y vamos a distribuir ese conocimiento con la humildad que tanto hablamos pero muy pocos practicamos entonces la invitación es a la reflexión no a la crítica destructiva, es a la crítica constructiva porque estoy más que seguro que uniéndonos podemos lograr muchísimas más cosas que cada quien hablando por su lado les agradezco la atención prestada a este audio y como ya es tradición será entonces hasta una próxima ocasión y y y y y y y